El caserío Santa Rosa del Cantón Guayapa, abajo en Jujutla, nuevamente se tiñe de sangre. Sujetos desconocidos entraron a esta vivienda en busca de Santiago de Jesús Paredes, de aproximadamente 41 años. Hay una llamada sobre una persona lesionada, pero al llegar acá una patrulla de la policía rural, pues ella constató de que no estaba lesionada, sino que estaba fallecida ya la persona, quien respondía al nombre de Santiago de Jesús Paredes Pérez, de 41 años. Sus verdugos entraron a la casa cubiertos del rostro, y sin mediar palabras, lo atacaron hasta acabar con su vida. Bueno, hay varios casquillos, realmente no sé de qué tipo, y como le repito, utilizaron arma de fuego, pero en un momento también le lanzaron una pedrada, y luego los sujetos se dan a la fuga. Según la PNC, en la zona se tiene presencia de pandillas, y no se descarta que tengan participación en este crimen. Sí hay presencia de pandillas, y el otro dato interesante es que hace aproximadamente unos dos meses, quizás como unos 20 metros de ahí, aproximadamente de donde se dio este delito, este día, hubo una persona también que también la asesinaron, un joven cercano prácticamente, y casi en similares circunstancias, solo que en esa ocasión ya llegaron ya de madrugada los sujetos. Los hechos violentos que se están originando con frecuencia, antienden con temor a los habitantes, y piden a las autoridades más presencia policial en la zona. Para Carasucia Noticias, Enrique López.